...parte de este grupo, para comenzar. Esa no es la función de la policía. Acepto que digan que ese trabajo de los serenos, de la zona me parece genial porque toda esa gente vende y no paga impuestos y por ahí también la tienen. El tema de la que tenemos que ir con el asesor legal para hacer las denuncias correspondientes y poner orden, eso lo acepto completamente. Pero la policía, nada tiene que hacer ahí, señores. En segundo lugar, dando respuesta al regidor Aquino, yo no he hablado de la opción de funciones. Y vamos por partes. El hecho de que yo asuma la presidencia de una determinada comisión no significa que yo no pueda accionar en las otras. La función de fiscalización para motivos de mejor dirigirla está formada por comisiones, pero en ningún momento la ley te dice que tú no puedes accionar en las otras comisiones porque la función de fiscalización es irrestricta, señores, según la ley orgánica de municipalidades. Ahora, vamos a ilustrarnos un poco más. Yo voy y efectivamente evidencio que hay un acto que está incompleto, estoy haciendo mi función de fiscalización, estoy conversando con el gerente de desarrollo económico. Esa acción se ve concretada en un documento. ¿Ese documento a quién se dirige? A la autoridad competente. Para buscar la solución haciendo...